Algo que sucedió y que llama la atención, tiene que ver con estos 8 policías de la provincia que fueron detenidos y trasladados al edificio en calle Santiago del Estero, aquí en la Policía Federal y detenidos justamente por la Policía Federal, ¿no? Así es, un Renault Clio y un Corsa fueron requisados y 8 efectivos de la policía de la provincia se encuentran detenidos Al parecer transportaban estupefacientes, fueron trasladados al edificio de calle Santiago del Estero Se observó en el marco de este operativo un gran despliegue policial en calle Olavarría y San Martín Esto fue ayer en horas del mediodía cuando este Renault Clio fue detenido por la Policía Federal Al parecer en una persecución y un Corsa color blanco rodado en calle San Juan al 2000 Después de interceptarlos, rodados y requisarlos, 5 efectivos de la división de investigaciones fueron detenidos y fueron trasladados, como decíamos, hasta calle Santiago del Estero donde está la Federal, donde al parecer habrían encontrado estupefacientes Recién acabo de llegar, así que ahora me interiorizo y recién no tengo nada para poder aportarle nada porque recién acabo de llegar y ellos no me han informado todavía ¿Ahora este vehículo pertenecería a Drogas Peligrosas de la Provincia? Estamos, no, estamos viendo, estamos viendo, estamos chequeando así que yo por favor, yo le voy a decir porque no tengo nada ¿Ustedes son de la Policía de la Provincia? ¿Policía de la Provincia? Por infracción 23737, nada más ¿De drogas? De drogas, sí ¿Policía de la Provincia es o nada más? No sé, no sé, no sabría decirlo ¿Pero podría ser? No sabría decirlo, permiso ¿Policía de la Provincia? ¡Gracias!